Una vez que se ha diagnosticado el problema, llevan muchos años en los que los profesionales están investigando en cuál es el problema, el origen de las causas por las que se encuentra el mar menor, que se pase ya a la acción. Y no paramos de repetirlo. Es verdad que ante la inacción de estos años hemos dado lugar a este episodio nuevo y a esta situación que tenemos en el mar menor. Y el sector no puede seguir sufriendo los daños, las amenazas que se ciernen ahora, a partir de septiembre, sobre el sector para seguir adelante. No puede vivir el sector turístico en el municipio de Cartagena de dos meses de turismo. No puede. Tiene que vivir los 365 días del año y ese es el objetivo, conseguir la desestacionalización. Y todas las administraciones tenemos que remar en la misma dirección. El Ayuntamiento de Cartagena tendrá que reforzar limpieza, tendrá que reforzar mantenimiento, tendrá que seguir ayudando con exenciones fiscales como ha hecho a los sectores más afectados y lo estamos realizando desde el inicio de la crisis sanitaria. Tendrá que seguir en esa línea, pero también el resto de administraciones deben concretar cuanto antes cuál es el presupuesto que se va a destinar en estos momentos para dar solución al problema del mar menor, en qué plazos y cuáles son las alternativas que plantean a esta situación catastrófica que nos perjudica a todos. Yo no me he cansado de repetir por parte del Gobierno Municipal que esto no es un asunto local. La situación del mar menor es un asunto de Estado en el que todas las administraciones tenemos que remar en la buena dirección y siempre encontraremos el respaldo del sector empresarial y del sector turístico, porque creemos que recuperar el mar menor, protegerlo, es compatible con la actividad económica sostenible. Turismo sostenible, agricultura sostenible y el resto de sectores económicos que viven en convivencia con nuestro mar menor. De eso hemos hablado en la reunión y, por supuesto, les he informado que hemos solicitado sendar reuniones tanto con el Ministerio de Transición Ecológica, por tanto el Gobierno de España, como con la Presidencia de la Comunidad Autónoma, para que cuanto antes nos expliquen, fruto de esa nueva etapa que se ha iniciado de consenso, de unidad, de diálogo para trabajar por el mar menor, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. La reunión ha transcurrido con bastante cordura en el sentido de que todos estamos en la misma línea. Al final, el sector que representamos, el sector turístico, lo que sí se le pide es una línea, un trabajo conjunto, una unidad, que todos trabajemos sobre este problema que estamos teniendo. Y creo que en eso hemos estado todos muy de acuerdo, en trabajar de la misma manera, exigirle a cada Administración sus competencias, que las cumplan, porque, como bien sabe y lo hemos comentado, el sector necesita soluciones, necesita acciones, cosa que creo que hasta el momento llevamos un episodio bastante trágico y se han tomado pocas. Como siempre, agradecer la cercanía y la atención que nos da y entender la situación que vivimos y poder trabajar juntos en reclamar soluciones. Al final sabemos cuáles son las competencias que tiene el Ayuntamiento, lo que está en su mano siempre nos lo han prestado y la mejor hoja de ruta es exigirle entre todos que se pongan a trabajar a quien compete en este problema que estamos teniendo y así nos hemos comprometido todos a ir de la mano en este problema, a trabajar juntos el Ayuntamiento de Cartagena con los empresarios, en solucionar lo que nos... en ayudarnos, en lo que cada uno podamos. Sí, es cierto que tenemos que agradecerle a la alcaldesa y al equipo de gobierno que tiene la limpieza de las playas, que han estado haciendo un esfuerzo bastante importante, pero la actuación no se puede quedar ahí. Tenemos que conseguir que el plan de vertido cero se cumpla, se cumpla la ley del Mar Menor y podamos salir de esta situación en la que nos encontramos. De luego, el apoyo del sector y el trabajo del sector empresarial va a estar ahí, unido, en todas las actuaciones que se llevan a llevar a cabo, pero es cierto que estamos cansados de fotos, de visitas y queremos acciones y actuaciones. Desde hace muchos años se está demostrando que la situación va a ir a peor, este año ha estallado, las consecuencias económicas van a ser importantes y por ello necesitamos medidas, tanto las que ya les hemos reclamado al Ayuntamiento de Cartagena como las que vamos a reclamar tanto al Gobierno Nacional como a la comunidad autónoma. Si tenemos que llegar a Europa, pues evidentemente ahí estaremos también, para trabajar en defensa del sector empresarial y de los puestos de trabajo y la riqueza que generamos. Y cada uno se va a ver afectado en distintas proporciones. Por ejemplo, los más inmediatos que se han visto afectados son deportes náuticos, chiringuitos. Para el año que viene y ya para este mes de septiembre, sí es cierto que están bajando las reservas en el sector hostelero y por eso las repercusiones económicas no son inmediatas, sino son inmediatas, a corto, a medio y largo plazo, porque vamos a ver el verano que viene cómo se nos presenta la situación.